Seguimos viendo videos del apóstol Santiago Zúriga en grandes conversaciones con el DJ Giovanni que son muy entretenidas estas conversaciones. Acaba de popear el apóstol. Tito creo que feo, apestan los pedos. Pura maldad lo hizo, desgraciado. ¿Juego va a llamar? Le toca juego. Ahí está el apóstol, el hombre que nos acurruca, mire. Si acabas de tirar un ventojo pero que era letal. Traía juego. A ver Tito, a ver cómo están las cosas. Me lleva. Los lleva el alma Tito. Un gustazo conocerle, verle, saludarle, mi respeto a la Biblia. Amén. ¿Cómo está la cosa ahí? No, lloviendo, ahorita está lloviendo aquí. ¿Pero no han habido problemas? No, 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 todo está tranquilo aquí. Acaba el partido liderazgo vino a visitar a la vez anterior. Hablando con Poporoy. Voy a ir allá, voy a ir allá pronto, ¿y Dios quiere? No es hipótesis. Excelente, apóstol. Así es como... ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Marlo. Marlo. Así es. Amén Tito, amén. ¿A quién le pasa a Tito? Amén, amén. ¿Y el co? Delincuente, le dijo. Te quiero hablar a Tito, mañana vení. Ahí espero la bendición, Tito, ¿y? Estoy, ya me dijo, el diputado creyente. Gracias por seguir viendo nuestros videos aquí en Facebook, DJ Giovanni.